...gente, estamos haciendo una encuesta para saber qué opina la gente con respecto al cambio de Ministro de Economía. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo? ¿Ha sido un acierto? Sinceramente, aparentemente es lo mismo porque es una cuestión de forma más que de fondo, la que quisieron solucionar. Sí, bueno, de forma más que de fondo, pero también tiene la otra consecuencia de la reforma, ¿no? ¿No? Usted, por ejemplo, si tuviera que votarlo a Pugliese, ¿lo votaría? Sí, pero no en este momento y con esta situación económica. Yo soy joven, así que no conozco mucho de la historia de Pugliese, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo joven? Como político lo conozco, pero no como... como economista, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que usted es joven y además muy indeciso. Está muy inseguro. No, no, para nada. ¿Eh? Sí, yo te sé, en base a lo que yo pienso, en base a lo que yo sé, estoy seguro, ¿no? Pero, entonces, si usted es joven y yo, permítame que lo tutee, ¿me puedo tomar confianza? Sí, más o menos, más o menos. Pero, ¿por qué no te vas al carajo, pelotudo? Decís... Porro, punto. No, vos decís... Vos sos de los radicetas. ¿Cómo sos de los radicetas? Vos tenés que decirme... ¿Vos tenés que decirme?